¿Qué tal? Sean bienvenidos a DN Deportes. El día de hoy es un día histórico para el fútbol peruano. Perdió Alianza Lima contra Sport Huancayo y está en zona de descenso. Descendió Alianza Lima a jugar a la segunda división, la Liga 2, y esto tras perder el partido contra Sport Huancayo. Un partido clave importante, digamos la última esperanza que tenía Alianza para poder asegurar su continuidad en la primera división. Sin embargo, perdió esta oportunidad al perder el partido. El resultado fue 2 a 0. En un partido que, siéndole sincero, no lo pude lograr ver desde el comienzo. Lo logré ver desde el segundo tiempo. Pero ya viendo el resumen, observamos este golazo que se saca a Marcio Valverde en el minuto 20. De esta manera colocan el 1 a 0 en el partido. Y luego vendría el segundo gol, minuto 59. Observamos aquí como el jugador saca un centro y Carlos Newman logra anotar el 2 a 0. Haciendo así la posibilidad de una victoria o siquiera un empate se aleje cada vez más para Alianza Lima. Que por cierto, luego Alianza Lima tendría el chance de hacer un descuento tras un penal que cobran a su favor. Lo patearía Carlos Ascues y no logra anotar el ansioso gol. Alianza Lima luego ha tenido más posibilidades de gol. Estadísticamente, observamos que tiene 35 remates. Remates al arco tiene 10. La posición del balón, 59%. Incluso en pases y en precisión de pases es superior a Spor Guancayo. Lo que pasa es que Spor Guancayo con estas oportunidades que ha tenido ha logrado anotar y ha logrado llevarse la victoria. Esta ha sido la situación que ha pasado a Alianza Lima. Sin duda uno de los más afectados son los hinchas. Los hinchas de este equipo y parte también la responsabilidad de aquellos que manejan a Alianza Lima. Ya pasando a otro tema, el día de hoy jugó Janluca Lapadula en el partido de Benevento vs Juventus. El resultado fue 1-1, fue un empate. Lapadula estuvo de titular. Sin embargo, lo cambiaron en el minuto 72. No estaba Cristiano Ronaldo tampoco en este partido. Y el día de hoy también jugó Miguel Araujo en el partido contra Ajax. Donde lamentablemente tuvo una goleada de 5-0. Luis Abraham también jugó hoy día en la Superliga Argentina, Vélez vs Gimnasia. Luis Abraham juega para el equipo de Vélez. Lamentablemente también perdió. El resultado fue 1-0 a favor de Gimnasia. Por su parte, André Carrillo sumó un nuevo título tras salir campeón de la Copa del Rey de Arabia Saudita. En un partido donde estuvo titular 79 minutos y lograr una victoria de un resultado de 2-1 en el marcador. Estas han sido las noticias del día de hoy, 28 de noviembre, con el fútbol peruano y peruanos en el extranjero. Así que un saludo y nos vemos hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.